Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir, ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Ey! Mirad, las medusas, la portuguesa será esta que viene acercándose a nuestras costas. Pues aquí estamos nosotros para, menos mal que no se les ha buscado una receta a las medusas, si no, no iban a andar tan ligeritas como andan. Bueno, me lavo las manos, dejamos aquí el pulpo controlando las medusas, me quito estas gafas maravillosas, los voy a cuadros, muy bien, la última moda. Nos lavamos las manos, dos recetas bien curiosas. Vamos a preparar de primero unos champiñones de forma distinta, sí, los vamos a hacer a la mostaza, los vamos a hacer en una cazuelita, con una guindillita, bien lavados. ¡Qué curioso lo de los champiñones! Otra cosa que se inventó de casualidad, en 1650 por ahí en Francia, pues dice que echaban el agua de haber lavado los hongos silvestres encima de los estiércol de los caballos, y de pronto vieron que brotaban allí setas, pues eran los champiñones. Y desde 1650 se produce el champiñón, le llamaban la seta de París, pues ahora está en todas partes. Menos mal, ¿cómo se inventan las cosas ahora? Sin querer, muchas, sin querer, pues estas de las buenas. Bueno, pues aquí tenemos esta receta sencilla, vais a ver, sencilla pero muy rica. Los champiñones, que los tengo que lavar bien lavados, una guindillita, dos cucharadas de mostaza, le voy a poner un poco ralladura de limón y luego le voy a echar un poquito de cebollino. Y luego tengo aquí la guarnición, que puede ser pan normal, pan frito, unos picos y una regañá, que se pueden comprar lo mismo que los picos, para acompañar a cualquier cosa, vienen perfectas en los aperitivos. ¿Veis? Con cualquier cosa de estas, para acompañar, perfecto. Los champiñones, bien de aperitivo o bien de plato, o bien para acompañar a cualquier otro plato de guarnición, son una auténtica maravilla. Se hacen sopas, se hacen cremas, se hacen tortillas, sirven para guisos de carne, guisos de pescado. Pero champiñón es un fenómeno, un fenómeno, digo. Y se cultiva un montón, se cultiva un montón, en España mucho, en La Rioja sobre todo, y la verdad es que es de consumo, se consume mucho y en todas partes, en todas partes. Yo alguna vez os he comentado que en la época que estuve en Argentina, que fue ya hace 25 años, del 95 al 2000. Y me acuerdo que era bastante caro el champiñón, porque lo pronunciaban en francés. Champiñón. Eso era más caro ya. Para nosotros son champis. Es un producto que no es nada caro, lo tenemos todo el año en el mercado, y lo importante es que estén bien lavados. ¿Veis? Los pongo en un bol con agua y los voy repasando, porque siempre tienen un poquito de tierra. Los lavamos bien. Tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Tres cucharadas soperas. Le ponemos la guindilla cayena. Hombre, el champiñón que pique un poquitín está bien, pero eso ya va a gustos. Ponemos la guindillita cayena. Vale. El papel orgánico. Esto a lavar. Bueno, mirad aquí los champiñones. ¿Veis? Como os suelo enseñar yo cómo queda la porquería. Cuando hemos limpiado, siempre quedan restos ahí, como podéis observar. Por eso hay que lavarlos bien, bien, bien. Tierra. Normalmente vienen bastante limpios los champiñones, pero siempre repasar es importante. Cuando la guindilla empieza a tomar ahí un poquito de plis plis, añadimos ya los champiñones. Mirad. Bien lavados. Así. Vale. Bueno, en 10-12 minutos han soltado su propio jugo. Se han cocinado en su jugo. ¿Veis? Mirad qué guapos. Han mermado porque el champiñón es agua. Es agua. Y ahora es el momento de añadirle la mostaza. Así. Dos cucharaditas de mostaza. Un poquito de ralladura de limón. Le vamos a poner. Mientras nosotros ahora, con un poco de ralladura de limón, aquí mismo, así. Le rallo, no mucho, para darle un toquecito nada más, ¿eh? Ahí. Perfecto. Ralladura de limón. Mezclamos y ahora a fuego suavecito, mientras nosotros freímos el pan. Le bajo el fuego. Así. Ponemos una sartén. Ponemos aceite y vamos friendo unas rebanadas de pan. Para acompañar eso, perfecto. Unas rebanadas de pan. Allá voy. Adelante con los faroles. Sencillo el plato, ¿verdad? Pues son muy ricos los champiñones. Muy ricos. En mi casa utilizo mucho yo. Cuando hay setas de temporada, pues si puedo, setas de temporada. Pero el champiñón es muy socorrido. Muy socorrido. Sobre todo en los guisos. Cuando hago guisos de... Cuando hago guisos, sobre todo de carne, me encanta añadirle unos champiñones. Salteaditos al guiso. Y ayudan mucho. Bueno, rebanadas de pan. Y las vamos friendo. Un par de rebanadas por cabeza. Dos, cuatro, seis, ocho. Aquí estoy bien. Qué rico es este pan de leña. ¡Buah! Por favor. Sí, señor. Tengo aquí ya la sartén al fuego. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Así. En un par de veces freímos el pan. Pongo otro plato con papel absorbente. Y estamos atentos aquí para que no se nos queme el pan. Y al champiñón le voy a añadir cebollino. Cebollino picadito. Le da mucha gracia. Podéis añadirle también perejil. Pero en el caso de hoy el cebollino le va a ayudar. Mirad. Tengo aquí cebollino. Hago así. Picado. Y se lo añado. Y ya se nos está friendo el pan. Está todo en marcha. El primero lo tenemos ya encaminado. ¡Hala! Cebollino. Ahí. Con gracia. Sí, señor. Mirad. Están riquísimos. He probado uno. Está riquísimo. Tienen un toque entre un poco picantito la mostaza, el cebollino. Es una maravilla de aperitivo este. Así. ¿Veis? Ponemos, por ejemplo, ahí la ración. Hoy los vamos a acompañar con el pan frito. Que es, a mí me parece un escándalo de rico y de sencillo esto. Podríamos acompañarlo también con unos piquitos o con una regaña. Cualquiera de las cosas. El resto lo vamos a poner en este plato. Esto sería la ración. Ahí. Y ahí. El resto aquí. Con mimo. Si los cortáis por la mitad o en laminitas, se os va a quedar casi en nada. Y así, de esta forma, quedan como de bocado. Quedan muy ricos. Pues lo tenemos ya. Ahí. Bueno, los que no habéis probado mostaza, os recomiendo que la probéis. Yo le he metido dos cucharadas. Si no habéis tomado nunca, metedle una cucharadita. Pero vais a ver qué toque le da. ¿Eh? Qué toque le da. Nos tenemos que ir acostumbrando a todo tipo de sabores. De aromas y de colores. Eso es lo importante. Y ahora, el segundo lo va a cocinar Joseba. Otra receta con toque. Muy buena, Joseba. Muy buenas, Aita. Y muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer fish and chips. Fish and chips. Que es fish, es el pescado. Y chips son las patatas. Bien. Se suele hacer muchas versiones. Pero hoy vamos a hacer la versión Joseba. Vale. Y ahora vamos a marinar en ajo, pimentón, un poquito de mostaza y limón. Y luego ya lo vamos a pasar por una tempura y le vamos a hacer una patata muy especial. Perfecto. Lo primero, limpiar el pescado. Aquí ya lo tengo limpio sin tripas. Sí, he viscerado. He viscerado. Y lo que hacemos es, le doy un corte un poco torcido para coger todo el lomo que pueda de aquí, pero la galla la dejo fuera. Vale. Vale. Entonces, llego hasta el hueso. Una vez que llego hasta el hueso, tuerzo el cuchillo. Levanto aquí el lomito para que no lo me hostea. Y esto es importante. A ras de la espina. A ras de la espina, pero ir ra, de en dos o tres golpes. No ir suave, 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 porque rompemos el pescado. Suave, suave, quiero decir, despacio, 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 sino hay que hacer ra, en dos tiras. Y aquí de nuevo, lo pongo contra la mesa, contra la tabla en este caso. Y le sacas la piel. Voy poniendo así suave, suave y le saco la piel. Muy bien. El lomo más limpio. Perfecto. Aquí ahora, lo que hago es quitarle las espinitas. Del centro. Que tiene, aquí en el centro no, la escata esta, la que tiene aquí en la tripa. Ah, sí, como las costillitas. Eso, las costillitas. Para que quede luego sin espina. Limpio, limpio, sin ninguna espinita. Le quito aquí. Mira, aquí me han quedado dos espinitas también. Se las quito. Y esto ahora, para que quede limpio del todo, sin ninguna espina, hay que quitarle la espina central. Esto es como el atún, tiene cuatro lomos. Vamos, así y asá. Y aquí ya tenemos, mirad el lomito, limpio, limpio, sin ninguna espina. Perfecto. Chucun, chucun. Y esto ahora hago todo a los dos pescaos y los ponemos a marinar. Vale, pues primero sacar los filetes. Primero sacar los filetes. Ahí voy. Ya tienes dos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es trocear los lomos por la mitad. Por la mitad. Vamos a tener más pedacitos. Muy bien. Y así, ya veis que esto está limpio, limpio, sin ninguna espina, apto para cualquier persona. ¿Tú dónde es donde más fish and chips has comido? En Australia, sin ninguna duda. Sí. Allí también ya sabéis que aquello es una colonia inglesa. Cultura inglesa. Sí, cultura inglesa. Y allí hemos comido fish and chips. Bueno, cada vez que salíamos del agua, fish and chips. Patata para coger cuerpo y pez para andar mejor en el agua. Bien, bien. Muy bien. Yo recuerdo en Liverpool, una de las primeras veces que comí con Xavi Alonso, con el grande, con el futbolista. Él jugaba, cuando jugaba en Liverpool, tuvimos Johnny, Salva y Ria, te chiflo yo, a visitarle un día y nos llevó él a comer fish and chips a un sitio. Y la verdad es que cuando está bien hecho es un plato muy rico. Es un platazo. O sea, es muy de calle. En sí es un plato que se come de comida rápida mucho en la calle. Pero luego también los buenos restaurantes siempre tienen algún fish and chips. Sí, sí. Y aquí, ajo en polvo, pimentón ahumado. Muy bien. Le vamos a echar un limón rallado, la piel, la corteza de un limón. La corteza. La corteza. Para que no tenga nada del blanco, para que no tenga nada de amargo. Y aquí, una cucharada de mostaza. Y ahora, todo esto lo mezclamos, le damos un meneo. Muy bien. Y aquí, vamos a dejar todos los pedazos de pescado marinando. Con su pizca de sal, le pongas sal, ¿no? Con su pizca de sal y un chorritín de aceite. De aceite. Ahora, aquí, un chorritín muy pequeñito de aceite. Igual la varilla te hace falta darle aquí, ¿no? Ahora, un poquito de sal. Y ahora, todo para adentro. Muy bien. Cogemos un tenedor, le damos cuatro vueltas. Y que se marinen ahí. Que se marinen ahí. Una media horita. Media horita. De mientras, lo que vamos a hacer es poner la patata a cocer. Lo que vamos a hacer es algo especial también con la patata. Lo vamos a cocer en el microondas. Perfecto. Aquí, ya ves que esto... Todo bien mezclado. Todo bien mezclado. Que se marine bien ahí. Esto ya está en su punto. Bueno, todavía no está en su punto. Cogiendo su punto. Vale. Y aquí, mirad qué sencillo. Una patata. Podemos ponerla a cocer en agua, como toda la vida. Pero, como los microondas son un adelanto y hay que usar los adelantos... Si no solamente para calentar la leche o la comida del perro. Mira, vuelta y vuelta. Bien cerrado. Importante. Para que haga vacío dentro. Que esté sellado. Que esté sellado. Aquí le hago solamente un agujero para que no reviente. Uno muy pequeñito. Para que respire. Y al microondas, ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. ¿En un bol o en un plato? Así, tal cual. Tal cual. Lo meto aquí. Y a esperar. Play. Y otro play para que se ponga en ocho minutos. En ocho minutos. Vale. En ocho minutos tendremos la patata en su punto. Y luego vamos a hacer con la patata algo muy especial. Ya veréis. Pasaremos por el pasapuré. Lo mezclaremos con harina y un poquito de sal. Y vamos a hacer unas patatas fritas muy especiales. Perfecto. Esperamos. Ya tenemos la patata cocida. La acabamos de sacar del microondas. Mucho cuidado. Porque es fácil que te quemes. Y esto está ardiendo. Pero mirad. En ocho minutos ha quedado la patata bien cocida. Es curioso porque solemos utilizar menos de lo que debiéramos en el microondas. Sí. A veces es muy práctico. Luego. Queda diferente. No queda igual que la patata cocida. Queda un poquito más seca. Es normal porque la otra estaba en agua dando vueltas. Y esta se cuece con su propio... Con su propia humedad. Eso es. Entonces le vamos a quitar así. Esta calentita, calentita. Y esto ahora lo que hacemos es meterlo en la pasapuré. Y hacer un puré. Y hacer un puré. Con harina. Vamos a meterle un poquito de harina. El punto de sal. Esto ya te lo quito yo. Esto le hago unos trocitos para que entre más fácil. Ya veis que bien cocida ha quedado en ocho minutos. Perfecta. Adentro. Vuelta a vuelta. Y ya tenemos casi esto. Cogiendo forma todo. Así. Vuelta para atrás. Y venga de nuevo. Muy bien. Triqui, triqui. Vuelta para atrás. Rascamos lo de la pared. Un poquito. Siempre con la parte de atrás del cuchillo. Nunca el filo, ¿eh? Que se desafila. Ahora hay una lengua para aprovechar lo de abajo, ¿no? Aquí tienes la lengua. La lengüita. Aprovecho todo lo que queda por aquí. Y esto ya te lo retiro yo. Muy bien. Esta es la frantera. Y aquí una pizca de sal. Y vamos a ir incorporándole harina poco a poco. Lo que os he dicho. Queda más acuosa si está cocida en agua. Entonces, admitirá más harina. Admitirá más harina. Aquí yo creo que unos 50 gramos para 200 gramos que tenía la patata es lo idóneo. Esto está calentito también, ¿eh? Pero esto para amasar también lo mejor, meter la mano dentro. Le doy cuatro vueltas para que se refresque y no me queme. Y ahora ya la tengo así. Y ahora ya a mano. Ya a mano. Ya hasta que esto coja. Absorba bien toda la harina. Absorba la harina y se haga una masa. Y aquí ya tenemos la masa. Qué curioso cómo ha quedado la masa. El puré de patata con la harina, ¿eh? El puré de patata con la harina y un poquito de sal. Importante, porque sosos no vamos a andar, ¿no? No, no, sosos no. Sosos no hay que ser. Y ahora, después de hacer la bola, le estoy dando una forma un poco rectangular para estirarlo en el papel sulfurizado. Vale. Y hacer ya, pues, las patatas. ¿Cuánto necesitas? A ver. Un poquito más. Ahí. Dale, el corte ahí. Perfecto. Y así pongo aquí, le pongo la mitad encima, otra mitad, y con el rodillo voy estirando. Del centro para afuera y del centro para afuera. Para los dos lados. Muy curioso. Del centro para afuera, para afuera y para que salga más rectangular. Cojo, le doy un par de golpecitos aquí, otro golpecito aquí. Lo cuadras un poquito. Otro aquí, lo cuadro un poco y lo vuelvo a estirar un poquito más. Muy bien. Del centro para afuera, del centro para acá, aquí y para acá. Y esto ya lo tenemos para hacer las patatas. Tenemos la masa hecha, lo que hago es, voy a darle un corte por la mitad, las esquinitas, y aquí ya las patatas preparadas para freír. Muy bien. Y esto dicen que son las patatas más crujientes. ¿Por qué? Porque ya la masa ya está hecha, la de dentro, y lo único que hacemos es meter en aceite bastante fuerte, se hace el crunch por fuera y la masita por dentro. Jugosas por dentro. Y aquí si quieres también, pues alguno, si quiere meterle pimienta, si quiere meterle algún ingrediente más, también. Perfecto. Esto ya lo tenemos, lo reservamos aquí para luego freír. Perfecto. Y de mientras voy haciendo la tempura donde vamos a pasar luego el pescado. Muy bien. Aquí pongo. La tempura. Primero lo que voy a hacer es batir el huevo. Pongo aquí el huevo. Cojo una varilla. Lo bato. Y una vez que ya lo tenga esto ya medianamente batido, quito la varilla. Coge. Esto también. Y ahora con otra lengüita voy haciendo la tempura. Voy a echar toda la harina. Voy a mezclar esto. Y luego aquí agua con gas hasta llegar al punto correcto. ¿Cuál es el punto correcto? Pues ni un mazacote ni algo muy líquido. Algo intermedio que nos deje rebozar el pescado, pero que quede un rebozado correcto, bonito y bien crujiente en boca. Ahí vamos. Muy bien. Aquí lo que también le vamos a incorporar es a la tempura un poco de perejil picado. Luego al final. Vale. Vale. Para que se note de dónde viene la... Ahí la has dado. Me dice la Ita, no te despistes con el perejil. No te despistes con el perejil que es cosa nuestra. Bueno, lo tienes todo a punto ya. Ya tengo a punto. Esto igual un poquito más ligero también se podría... Eso al gusto. Si queréis cortecita más finita, más gordita, al gusto. Pero bueno, yo creo que así la tenemos bien para que tenga una buena corteza con su sustancia. Aquí vamos a meter perejil picado, como hemos dicho, sin miedo. Ahí, sin miedo. Un veneo. Ahí, que tengan toque, que tengan toque. Toque. Fish and chips sí, pero al estilo Zaraun. A tres horas, toque. Bueno, tienes los dos aceites listos, ¿no? Sí. Aquí, mirad, las patatas. Mirad qué simple. Cogemos y las metemos así. Y estos en un tita se hacen, en un momento. Se van a hacer, vamos a hacer en dos golpes para que no se peguen. Ahí tenemos el primer golpe. Vale. Y ahora voy a por el pescado. El pescado lo pincho bien. Acércalo, si quieres. Aquí, lo paso bien por los dos lados, lo escurro un poco y para adentro también. Y así, en dos golpes vamos a hacer esto también, para que no se meje. Lo pincho, lo escurro y para adentro. Preparo dos fuentes con papel absorbente. Perfecto, para sacar todas las frituras, muy importante. Ya lo tienes. Ya lo tenemos. Muy bien. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Y qué bueno andar por el mundo para aprender cosas también, ¿eh? Sin duda alguna. Pero podemos aprender en casa también. Se aprende mucho andando por todo el mundo. Sí, eso es. Qué hacer y qué no hacer también. Se aprende de todo. Lo que no hacer es mucho más importante saber qué no hacer. Así es. Bueno, y ahora aquí vamos a hacer ya, para rematar la jugada... Una salsita. Una salsita. ¿Qué tenemos aquí? Mayonesa. Un poquito de ajo en polvo. Muy bien. Unas gotitas de soja. Un mini chorritín. Cebolla pochada. Esta ya la voy a echar la cucharada entera. Y para rematar la jugada... Un poquito de mostaza. Un poquito de mostaza. Vale. Yo creo que con la mitad de esto nos vale. Asá. Bien. Ahora esto lo mezclamos. Mirad qué salsa. Qué maravilla. Para lo que sea esto, para cualquier pescado en cualquier momento. Para cualquier pescado, sí. Sí, sí. Y ahora esto. Mirad. Ponemos para la ración un poquito y un poquito más. Así. El resto. Ponemos unas patatitas aquí. Esto lo normal es que te lo sirvan en un cucurucho. Lo que hemos dicho que es una receta muy de calle. Pero aquí lo vamos a emplatar y lo vamos a poner un poco curioso. Así. Asá. Yo creo que con un lomo de verdel, que son cuatro pedazos, buena ración. Así. Pues ahí tenemos la ración que va con el perejil. Perfecto. Ha quedado, te ha quedado muy vestido. Y ya tenemos el plato rematado. La cebollita que tenemos crunch. También se la echamos aquí un poco ya a la mayonesa por encima. Esto en cucurucho, bien, pero en casa también el platito puesto. Sí, si no os queréis liar con estas patatas, pues las patatas de toda la vida de casa. Cualquier pescado, el que más os guste y siempre a triunfar. Porque es una receta muy sencilla, muy práctica y además para toda la familia. Y muy rico, sin espina ni pieles, perfecto, perfecto, Joseba. Pues aquí, ahora estamos en poca de verdel y cuando venga otro pescado también se le puede dar además. Muy bien. Muy bien lo tuyo, Joseba. A vosotros deciros que muchas gracias por que estéis ahí y que mañana estaremos otra vez aquí en la antena 3, la antena del... Ñan, ñan, ante la tele, ¡guau! ¡Avierta! ¡Avierta, cómo no! ¡Yuhu!